Música Sus guantes, los que lo tengan, con sus vendas, guantes, vendas, todos los elementos que sean necesarios para esto Aquellos que vienen en el recreativo y no lo tienen, no importa, se suman igual, se los vamos a ir dando a nosotros En el escenario, aquí es el presidente de febrero, Diego Valenzuela, un aplauso para él Gracias Diego por lo que haces, por lo que haces, por lo que haces, ¿eh? ¿Dónde estás? Bueno, gracias, mi corazón, por lo que haces, con esta cálida animación, pero ven y quedan Yo tengo un buen hacer, pero como verán, son de jugué La verdad es que me siento muy feliz, sé que este de febrero es capital provincial del deporte Pero además hay un gran equipo que viene a la cual el tema, a tipo del consejo, tanto recreativo, social, como competitivo O sea, esta cuna de grandes publicadores lo es, no solamente para los competitivos, vos hablabas de Valdez Vamos a hablar de tantos otros, mismo de Pacera Cubia, que es uno de nuestros orgullos Pero también se interesa mucho, lo que va a pasar acá En el boxeo hay valores, disciplina, esfuerzo, son los que nosotros queremos sostener La licencia número uno del boxeo argentino El cariño de la gente Bienvenido hoy a participar de esta clínica ¿Qué tal? Marcela, gracias por todo, gracias por siempre ayudar a que el 3 de febrero como capital del deporte se vea Hace un tiempo les cuento a todos, cuando yo asumí como intendente, firmé un decreto declarándola a Marcela, embajadora del deporte Porque la verdad nos llena de orgullo a alguien que fue pionera, porque fue pionera con el boxeo femenino Y aún hoy está vigente, así que gracias además por traer a las chicas que son unas genias Un aplauso para Juan Ledesma Sí señor Que ha tomado esta iniciativa Muy bueno Y a disfrutar de este gran día con esto que nos gusta a todos que es el boxeo Gracias por acompañarnos Gracias a vos, Diego Un placer enorme La Tuti Bob, adelante Tuti Ahí está la Tuti con nosotros, bienvenida Campeona mundial super ligero, Erika, la Pantera Farías El próximo 9 de junio enfrentará a Cecilia Braeco buscando unificar cuatro cinturones de la categoría vuelta Vean cómo está también, se está preparando con todo el gimnasio En un ratito hablamos, hermosa Bueno, lo tenemos también presente hoy a otro de los que también nos hace vibrar con el deporte de los puños Actualmente campeón latino Silber Gallo del Consejo Mundial Es Roberto Elincho Sosa Está con nosotros Elincho Que venga, que se sume a este escenario del SEDEM 2 Venga, Incho Que también ha hecho grandes peleas aquel en el SEDEM 2 de caseros Saludando, eh Alberto Palmeta con nosotros en esta tarde de sábado Gracias Beto El aplauso para el Beto, eh Febrero, María Cecilia Román con nosotros Bienvenida María Cecilia Se suma también a esta clínica de boxeo, competitivo y recreativo Brenda Carabajal con nosotros, mirá que bella Bienvenida, eh Pubita Desárbaro Nery Romero con nosotros Ahí está Prospecto de gran campeón, señores Es el... La pareja de la Tuti Ahí está Por el otro día le decían el esposo No, no, no le digan esposo porque todavía no firmó El Cuervo Silva con nosotros Alejandro, bienvenido Cuervo, firmá los papeles, Cuervo Ahí está Sí señor Así es tu buen papel arriba Y abajo del rey, eh Bueno Para la foto entonces se van ubicando todos Ahí está Vamos a mucharnos un poco para que entremos todos en la foto general El cuervo, déjame a la clínica de boxeo, competitivo y recreativo Gracias Diego, gracias a todos Gracias de corazón El secretario de deportes le dicen el murciélago Está por acá Alfredo Graciani Hombre de Boca Junior Gloria del deporte Y aquí nuestro director de boxeo también Juancito Ledesma que sube Bienvenidos Ambos Súmense, súmense para acá El aplauso para Alfredo ¿Cómo andaba Alfredo? Claro, con lente no lo reconocía ¿Cómo le va? ¿Cómo anda tanto tiempo? Bien, todo bien Bueno, ante todo, buenas tardes Para nosotros, ya lo dijo Diego Valenzuela Es un placer tener a todos los campeones Y en especial con nosotros trabajando en esta Secretaría de Deporte A Juan Ledesma Así que, gracias a ustedes por participar en esta clínica Y realmente estamos muy contentos Y vamos a ver qué dice acá el Profe Juan Lo ponemos en la mano de él, dale A ver, Juancho, ¿qué hacemos? Bienvenido, gracias Hola, buenas noches Un placer que estén acá compartiendo esta jornada de boxeo Que es muy importante para nosotros Es la primera bien historia que se va a hacer esto Se me ocurrió en un viaje a mí Y lo veo y hoy lo hice en realidad Así que la verdad que apoyen esta iniciativa En tratar de compartir nuestros conocimientos Y la experiencia de los campeones con ustedes Cualquiera que quiera aprender por lo menos a tirar golpes Puede acercarse acá Que no se van a golpear, que sea tranquilo Ahí está Pero, súmense Sí, señor Bueno, gracias Alfredo, nuevamente Y acuérdense en marcha Ahí va el Profe Ledesma Y, ¿cómo comenzamos, Profe? Bien, primero vamos a estar Vamos a dividir dos grupos En la parte de adelante, en la mitad de este cuadrado Para adelante vamos a tratar de hacer que estén todos los recreativos Los que nunca tuvieron nada, nunca hicieron experiencia O recién empieces Están todos los recreativos Y en la mitad, vamos a hacer con guantes Los que ya están cumpliendo Esta clínica con La presencia nada más y nada menos que Ramón Chapano Jorge Antonio Campo Que son los que están siempre junto a la Tegresa Coña en su rincón Y en la parte competitiva Bueno, los entrenadores Junto a la Tegresa Coña en su rincón Ahí, mantengo Perfecto, muy bien Cortando el brazo Hacia atrás Eso Para la base competitiva Para la base competitiva van a estar trabajando los golpes máximos ¿Está bien? Van a trabajar Como estaba haciendo Márcel Vamos a hacer los golpes rectos Más sententes y cruzados ¿Está bien? Entonces Vamos a arrancar Con los golpes rectos Uno, dos, a la cara ¿Está bien? Arrancamos así Y van a estar los golpes con el tiempo Bien, vamos Arrancamos En el lugar No, en el lugar En el lugar sin golpes En el lugar sin golpes ¡Chase! ¡Chase! Más, más, más Más, más Ahí están los golpes Corrigiendo Miren las tontis Cuando se mueven Traten de hacer el lugar Que las tontis Que Marcela ¿Está bien? Muy bien Ahí corrigiendo Los cruzados Ya vamos a estar Que marquemos los cruzados Una vez que ya salieron los ganchos Los ascendentes Buscamos los cruzados ¿Cómo van los golpes En el lugar de acá? Después viene todo el plazamiento Ahora va a la posición igual La posición igual La posición igual Es fundamental En el inicio El ancho de los hombros Cubre con los puntos vulnerables Venga atención a eso Mirando siempre al rival Siempre al rival Más de hombro Las piernas de hombro ¡Ali! Estamos subiendo ya En las redes sociales El ancho de la foto Impresionante La cantidad de gente Que hay campeona Como la Cupico Que ya se va acercando Aquí para contarnos Un poco de su presente Mucho de lo que se viene Porque bueno Ya han visto ¡Hola! ¡Qué grande! Ahora miles de veces Pero la vemos cada vez más La quinta ¡Parellate! ¡Gracias a Dios! ¡Vepa! 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 ¡No se está bien! ¡La suerte del 97! ¡El suyo! ¡El 82-7! ¡Vepa! ¡No se está cañando! ¡No se va a lo queierta! ¡Vez! ¡No se va a lo queierta! ¡No se va a lo queierta! ¡No se va a lo queierta! ¡Ahí está! ¡Veca tenemos que ir una cuarenta vez más famosa por representante de la Asociación Nacional de Museo de Oro finding Esto lo arreglaste. A ver, segundo. Este es por la camiseta, ¿eh? Ahí está, lo mantiene. Para Marce. El 45. 45. Ahí está, el vino. El 45 vino, vino, vino. Ahí está. Mirá este cuino. ¿Qué está? ¿Qué está? Mi amigo. Mi doctora, mi profesor, mi profesor, mi profesor, mi profesor. Ahí está, por el 45. Gracias, tú, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Ahí está. Gracias, tío. Gracias, tío. Vamos. Tercero tiempo. Tercero tiempo. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Lo que vamos a hacer es desplazamiento hacia adelante y hacia atrás. Cuando voy para adelante, a ver que me voy a ir adelante. Y cuando voy para atrás, me voy a ir atrás. Vamos a hacer tres pasos para adelante y tres pasos para atrás. ¿Está bien? Siempre manteniendo la guardia. Tengo, tengo escuchado. El desplazamiento. Cada golpe con un paso. Tengo las posiciones. Uno, dos, tres. Y vuelvo para atrás. Uno, dos, tres. Cuando arranco para el lado, te quedo bien. Es con el pie y abajo. Y voy para la izquierda, arranco para la izquierda. Y cuando voy para adelante, se arranco con el desplazamiento. Y hablando de sueños de campeones, que estarán soñando bien cada uno. ¿Está bien? Porque después de tuyo, tiene que vivir nada más y nada menos que por cuantos intuores. Y ante una, prior, que tanto esperábamos. Es un trabajo de todos los días. Vos pretén la pantalla y me ves peleando, pero es fatal, es continuo. Yo lo siento que es la segunda casa, ¿no? Los compañeros, los chicos, son los que te ven, te van cuidando las camisetas. Y yo, bueno, si yo lo voy a tener, que le ha dado suerte, no hay nada más que las maneras ahí, que están, que ahí están. Es el puro, que es el número. Es un besito y va a buscar por allá. Mirá vos, qué tal, ¿eh? A ver, perdón, que le va a sacar la foto. ¿Qué tiene que ver eso ahí? Ahí, no se va a sacar la foto. Al lado de la bandera, ¿cómo no se va a sacar la foto del recuerdo? ¿Eh? A continuación de tres golpes, con dos de presa. ¿Está bien? ¿No ves? A continuación de tres golpes y dos de presa de su vida. ¡Vamos! ¡Tiempo ahí! ¡Vamos! Muy bien, ahí, muy bien, muy bien, muy bien. Es importante lo que hay que elegir, es importante hacer todos los pibes. Y hablamos con este pibes, que es un pibes de cante. Yo me acuerdo con el tren, hace 26 años en la organización argentina, a vos, estaba Líctor Sosa, me dio una tarea. A ver, ¿me contó dónde te representó para que yo venga? ¿Cómo le había contado? ¿Cómo le había contado? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Túpe! A ver, Tutti, mirá que se me va a ganar con más. ¿No va a trotir? Así se me hace Tutti. Mirá que tú te interesa, así que va a hacer. Muy bien. Vamos a hacer la actuación correcta. Uno, dos, tres, cuatro. Y después venía para atrás, cortito. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Está bien? Bien, tenemos los representantes acá en la Secretaría de Deportes. Celeste. Muy bien, mirá vos, mirá vos, qué poder, qué poder. Tiempo, recto, caldo, caldo. Tiempo, recto, caldo, caldo. ¿Está bien? Tiempo, para la piedadita, por ahí la vamos a bajar un puerto en el fondo. Después de que no te hagas, pero yo voy a caer. Celeste, me está pagando, me está cerrado. ¿No fue? Me estoy mirando. Sí, 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 me está pagando, me está cerrado. Bueno, la camiseta era para, los mantines son para el gloria. ¿Van a parar? ¿Quién es el seis? El seis, que se tiene la camiseta. Y los mantines, pide. El nueve, ahí estamos. Ahí está. Estoy bien, muy bien los profes que estuvieron ahí y pasó conmigo. Si tiene paloma, agarra el lado. Eso, allá. Bien, bien. Es la velocidad. Vamos a velocidad. Año de experiencia de los dos. Los dos lados, la número uno. La que empezó la elección premier. No tenía. Otra vez Maduro Otra vez Sigue, sigue, sigue Vamos, vamos, vamos Bien, todas las chicas Otra vez Otra vez No le pegue brome Ya le veo la intención brome Una vez que la Tancho por ahí Otra vez Metemos que no de izquierda y gancho de derecha Ahí está, rápido Ahí voy ¡Tiempo! 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 Todos, 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 vamos A ver ¡Ale, a ver! ¡Ale, a ver! ¡Ale, a ver a la segunda también! ¡Ale, a ver a la segunda, a la segunda, a la segunda ¡Clará! ¡Números de los guantes filjados por todos los churros! ¡Ale, a ver! ¡Números! Sept passer Canyon ¡Ale, a ver! ¡Siete麻mo' ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡ slogan! ¡Hailoop! ¡Ale, a ver a los frutos! ¡Ale, a ver a los frutos! ¿Ahí están? ¡Sjoná! Mirá que disto esto, ¿te recuerdas? Ahí me sacan las chicas. Acá otra vez, por acá. Recuerda una hermosa experiencia de boxeo. Y ojalá que ojalá se repita el estudio. Gracias chicos, chicas, todos, eh. Gracias a todos por venir. Muchas gracias por venir. Mirámos para la próxima. Más adelante vamos a hacer otra igual. ¡Hasta la próxima!